Canten todos, pero canten con ganas, mi coro Hola Habana, Hola Habana Canten todos, pero canten con ganas, mi coro Hola Habana, Hola Habana Ya está llegando la hora de que suene en tu campana Hola Habana, Hola Habana Toda la gente irá llegando, mi pueblo estará cantando, mi vecino por la ventana Hola Habana, Hola Habana Comenzará un nuevo día, mi Cuba libre y soberana Hola Habana, Hola Habana Canten todos, pero canten con ganas, mi coro Hola Habana, Hola Habana Comenzará un nuevo día, mi Cuba libre y soberana Hola Habana, Hola Habana Hola Habana, 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 hol